Derivado de un censo que la Secretaría de Servicios Públicos Municipales realizó a través de la Dirección de Alumbrado Público, dio inicio el proceso de rehabilitación a la red de luminarias en colonias y comunidades. Este programa, realizado a indicación del alcalde Erick Domínguez Vázquez, pretende no solo llevar luz por las noches a calles de estos apartados sectores, sino proporcionar seguridad a sus habitantes para no exponerlos al ataque de fauna nociva como serpientes, o ser víctimas de actos delictivos que suelen estar relacionados en su incidencia a lugares donde no existe un adecuado sistema de alumbrado. Durante la presente semana, las brigadas de alumbrado público realizaron actividades en colonias como Luis Salas y el populoso Cerro del Comanche, áreas donde se estima fueron sustituidas poco más de un centenar de lámparas que ahora mejoran las condiciones en dichos asentamientos. De igual forma, el programa es llevado a la zona rural y en poblaciones como Aguadulce, personal de la dependencia trabaja en la colocación de 350 lámparas, lo cual abastecerá a importantes arterias que hasta ahora adolecen del beneficio. Se trata de lámparas con tecnología LED, que en su colocación incluyen fotocelda, brazo y cableado. Estas acciones han sido bien recibidas por los beneficiados, quienes señalan que con ello no solo se resuelven sus problemas de abatir las penumbras, sino que se dignifican estos centros habitacionales que por años permanecieron en el olvido y por consecuencia a merced de múltiples problemas sociales. Gracias por ver el video.